Hola a todos, mi nombre es Fausto Mercado, esta vez vengo a hablar como miembro del staff de Taekwondo Revolution es para invitarlos a participar de la jornada que vamos a realizar el próximo sábado 1 de diciembre en la ciudad de Berazategui vamos a tener una jornada completa que va a durar todo el día a la mañana vamos a tener como disertante al Grand Master Héctor Marano que vamos a ver toda la revisación de todos los tools desde los movimientos básicos hasta las formas de cinturones avanzados después a la tarde va a estar Roberto Matar dando un taller de rotura bueno que quedaron muchas preguntas y muchas consultas del último taller así que vamos a ir profesionando, terminando algunas observaciones que se vienen haciendo y seguido a eso va a estar el sabonín Marcelo Bordiez que va a dar tácticas y estrategias de lucha de combate va a ser una jornada muy productiva y muy interesante y bueno, están invitados todos los instructores y alumnos bueno, para comunicarse van a ver el teléfono de algunos de los integrantes acá abajo y bueno, están invitados desde Cinturón Azul en adelante, de Juvenil en adelante y Danes, todas las categorías bueno, esperamos terminar el año con una linda capacitación y bueno, compartiendo un momento, un día muy agradable los espero a todos recuerden, el primero de diciembre en el Club Social de Berazategui